¡Gracias! 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 hasta la final, el tuyo foto finish le gala un punto yo soy honesto porque es realmente en la clave partida no, creo que ahora estamos entre el cuarto y el quinto posto pero va más que bien no podemos olvidar del torneo que hemos hecho que estamos haciendo porque seguirá todavía debemos jugar también contra la primera y no, yo en primer estoy probado en todos los modos a señalar al menos la última entrada al menos un puntito lo portamos a cara el primero ha sido un poco fortunado el segundo ha sido finalmente entrado valerio, al di là de que los de que son arrivados al di là del fareggio visto esto es todo un bel torneo si si, toda la gente pero también los adversarios la SK una gran interrupción no, yo estaba diciendo a grandes squadre siempre en merito a Sergio e Max Si es interrumpido, siempre a nivel tosse, y nos divertimos, después de trabajo, stress, al menos, aunque si estresamos aquí, paradossalmente, entre protestas y cosas más, es verdad, pero lo importante es que siempre siempre todo en campo. ¿A quién quieres dedicarte este tuyo migliore en campo? Obviamente a la squadra de esta noche, pero también a los malados, solo, muscariello, viola, estamos jugando también algunas partidas no al completo, entonces dedico a ellos la victoria, el parejo, para ser una victoria esta noche, gracias.